Hola, un saludo a todos los estudiantes de este curso cero de química de la Universidad Rijuan Carlos. Si en la anterior vídeo clase de esta píldora se ha hablado sobre el enlace iónico, en esta presentación vamos a repasar los conceptos básicos asociados al enlace metálico. Los objetivos principales de esta vídeo clase están centrados en conocer lo que es un enlace metálico y los modelos más interesantes que lo definen, que son el modelo de mar de electrones y la teoría de bandas. Además, se pretende estudiar y conocer las propiedades principales de los sólidos metálicos. En los sólidos metálicos, los átomos del metal se suelen colocar en posiciones definidas en el espacio y cada punto de la red cristalina metálica corresponde a un átomo del mismo metal. En este sentido, los enlaces de los sólidos metálicos son muy distintos a los de los sólidos iónicos. Actualmente, existen dos modelos de interés para definir el enlace metálico. El más sencillo es el modelo de mar de electrones, mientras que el más avanzado es el modelo denominado como teoría de bandas. El modelo del mar de electrones representa al metal como un conjunto de núcleos del elemento metálico en cuestión, ocupando las posiciones fijas de la red, mientras que los electrones, que se encuentran en continuo movimiento, se pueden desplazar por todo el sólido metálico sin restricciones. Como se puede observar en la diapositiva, este modelo postula que ningún electrón en particular está confinado a un núcleo de átomo metálico específico, sino que los electrones son móviles a través de toda la red metálica tridimensional. Analizando el modelo de mar de electrones, se puede explicar la alta conductividad eléctrica y térmica atribuida a los metales, así como el hecho de que los átomos metálicos se puedan mover y deformar sin romper sus enlaces. No obstante, el modelo de mar de electrones presenta limitaciones, ya que según el mismo, la fuerza de los enlaces debería aumentar al aumentar el número de electrones de valencia, aumentando el punto de fusión, comportamiento que no siempre ocurre cuando se analizan los diferentes grupos de metales de transición de la tabla periódica. El segundo modelo más común que define el enlace metálico se basa en la teoría de orbitales moleculares y se denomina teoría de bandas, que define el enlace metálico como una banda de orbitales de átomos del metal en cuestión, que se encuentran llenos con los electrones de los átomos metálicos, y que se denomina banda de valencia, y otra banda de orbitales vacío, de mayor energía, que se denomina banda de conducción. Es importante destacar que en los metales, la diferencia energética entre la banda de orbitales de valencia y la banda de orbitales de conducción es muy baja o casi nula, lo cual hace que sea muy sencillo que los electrones se muevan de la banda de valencia a la banda de conducción y permitan la conducción de la electricidad. Una vez que se conoce el tipo de enlace que existe en los sólidos metálicos, se puede entender mucho más fácilmente las propiedades de los metales. En primer lugar, es importante destacar que los sólidos metálicos presentan redes definidas donde los átomos del metal se suelen colocar en posiciones definidas en el espacio y cada punto de la red cristalina metálica corresponde a un átomo del mismo metal, con todos ellos empaquetándose en estructuras con geometrías definidas. Además, los metales presentan una conductividad eléctrica elevada, la cual es debida a la presencia de un gran número de electrones móviles. Esto explica por qué los metales tienen conductividades eléctricas varios cientos de veces mayores que los no metales que no tienen esa distribución de electrones en su estructura. Otra de las propiedades de los metales es que son buenos conductores del calor porque éste se transporta a través de los sólidos metálicos por las colisiones entre electrones que se producen con mucha frecuencia y muy abundantemente. La mayoría de los metales son dúctiles o lo que es lo mismo son capaces de ser estirados para obtener cables, además de maleables o lo que es lo mismo son capaces de ser trabajados con martillos en láminas delgadas. Esto es posible porque un metal, los electrones actúan como un pegamento flexible que mantiene los núcleos atómicos juntos, desplazándose unos sobre los otros sin ningún tipo de restricción. Así, los cristales metálicos se pueden deformar sin romperse. Por último, una propiedad también interesante de los sólidos metálicos y que se puede explicar por su tipo de enlace es que los metales son insolubles en agua y en otros disolventes comunes, ya que los electrones no pueden pasar a la disolución y los núcleos o cationes no pueden disolverse por ellos mismos. Para terminar, es importante destacar los aspectos más importantes de esta videoclase que se han centrado en la definición del enlace metálico mediante el modelo de mar de electrones y el modelo de la teoría de bandas, así como en la descripción de las propiedades más interesantes de los sólidos metálicos que se pueden explicar por el tipo de enlace que forman estos compuestos. Muchas gracias a todos por vuestra atención a esta explicación y no olvidéis complementar esta píldora viendo, si no lo habéis hecho ya, la videoclase del enlace iónico.